En medio de un accidente de tránsito que se registró en la doble calzada Buga-Tuluá este martes, murieron dos personas, una de ellas un menor de edad. El siniestro vial se registró hacia las 6 y 30 de la tarde a la altura del barrio Palo Blanco en la ciudad de Buga. Las víctimas fueron identificadas como Juan Diego Perea Londoño, de 17 años, y Kennedy de Jesús Vázquez Gutiérrez, de 56. Las autoridades avanzan en la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos. Vázquez Gutiérrez, al parecer, se disponía a cruzar la doble calzada a pie cuando fue embestido por el motociclista. Entretanto, unidades adscritas a la Policía de Carreteras realizaron las diligencias de reconocimiento de los cadáveres.